Hola, soy Valeria de Castro y soy profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta asignatura me acompaña la profesora Esperanza Marcos, a quien seguramente ya conoces de otras asignaturas que has cursado en este mismo grado. Juntas seremos las encargadas de guiarte en el estudio y la práctica de esta asignatura, en la que os introduciremos el concepto de la ingeniería de servicios y las principales técnicas y herramientas que te asistirán en la conceptualización, el diseño y la construcción de los servicios desde un punto de vista ingeniería. El objetivo de esta presentación es, por un lado, contarte brevemente el porqué de esta asignatura y su importancia dentro del plan de estudio que estás cursando. Por otro lado, vamos a sintetizar y explicar algunos detalles de la asignatura, como los contenidos, la metodología o la forma de evaluación. Vamos con el primer punto. Seguramente a esta altura ya sabes que la ingeniería de servicios se apoya en tres grandes grupos de conocimiento. La ingeniería y la tecnología, el negocio y la parte humana que implica toda gestión de servicios. En esta asignatura vamos a ocuparnos de aprender cómo idear, diseñar y construir un servicio. Y en ello vamos a tener que tener en cuenta las tres patas que comentamos antes. Tendremos que idear, diseñar y construir servicios pensando en cuál es nuestra estrategia de negocio y analizando la viabilidad del mismo. Tendremos que construir servicios pensando en la posibilidad de llevarlo a la práctica técnicamente desde un punto de vista técnico-ingenieril, analizando la posibilidad de implantarlo con las tecnologías disponibles y tendremos también que construir servicios considerando la parte humana, analizando aquello que es deseable por quienes serán nuestros clientes y también aquellos que seremos capaces de ofrecer teniendo en cuenta nuestras habilidades y conocimientos. La ingeniería de servicio es una asignatura troncal e integradora dentro del plan de estudio que sigues, en la que deberás aplicar conceptos y conocimientos de muchas otras asignaturas y a la vez desarrollarás habilidades para la ideación, diseño y construcción de servicio. Una vez hayas cursado y finalizado esta asignatura, deberás conocer los fundamentos de la ingeniería en servicio, conocer las etapas del desarrollo de servicio, conocer y adquirir habilidades prácticas para el diseño de servicios y tener dominio en la utilización de metodologías, técnicas y herramientas para la ingeniería de servicios y para la construcción de sistemas basados en servicios. Bien, vamos ahora con la segunda parte de esta presentación. ¿Cómo haremos para desarrollar todas estas habilidades que comentamos antes? Lo haremos siguiendo un temario de contenidos que lo tendrás disponible en el aula virtual y que se estructura en cuatro grandes módulos. Un módulo de introducción, a la ingeniería de servicios. Un segundo módulo de aspectos de planificación estratégica, donde analizaremos cómo conceptualizamos el modelo de negocio, desarrollamos una estrategia empresarial y definimos nuestros objetivos de negocio. Un tercer módulo de diseño de servicios, donde vamos a estudiar técnicas y herramientas para el diseño de servicios. Y un cuarto módulo de construcción y prototipado de la solución, donde analizaremos técnicas y herramientas para el prototipado y para la evaluación de soluciones basadas en servicios. La metodología de trabajo que seguiremos estará basada en una práctica integradora, en la que aplicarás todos los conocimientos de la asignatura y que pondremos a tu disposición en el aula virtual al inicio del cursado de la asignatura. Cada semana trabajaremos con los siguientes contenidos y materiales. Introduciremos uno o varios temas de estudio por medio de videoclases y material de lectura. Abriremos un período para resolver dudas sobre los temas a través de foros y vídeos o videoconferencias. Y os plantearemos un reto en el marco de la práctica con el que trabajaréis a lo largo de una o dos semanas de trabajo. Cada vez que terminemos un módulo haremos además una prueba de evaluación o test, en la que evaluaremos cómo avanzan vuestros conocimientos. Finalmente, en la evaluación de la asignatura tenemos en cuenta los siguientes apartados. La práctica y su presentación final tendrá un peso de un 70% sobre la nota final de la asignatura. El examen final de teoría se realizará en el periodo de examen y se valorará con un 30% sobre la nota final. Ambas pruebas deberán ser superadas con una nota mínima que será establecida por los profesores para poder aprobar la asignatura. Y es todo, os deseamos mucho ánimo y nos vemos en la web.